¿Qué pasa Bladers? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y como vieron en el título vamos a hacer a Chastifold 2.0 Ya nos habíamos tardado, ya me la habían pedido varias veces, pero por fin, por fin nos hicieron un pedido a un cliente Y pues aquí la tenemos, la plantilla la vamos a subir en el grupo de Telegram completamente gratis Ya se la saben, nada más apóyenme suscribiéndose también, activando la campanita y regalándome un like en el video Para que podamos seguir trayendo este tipo de contenido y yo les siga trayendo muchas más plantillas En esta ocasión voy a utilizar madera de pino, toda el alma va a ser de madera de pino Nada más aquí le hice en MDF unos pequeños triangulillos que van a ir de este lado Y pues acá ya también pinté el otro, nada más espérenme porque si no se rompe y luego ya no la voy a poder subir Aquí está y pues quedaría así completita, esta vez es una tabla de 10 centímetros de ancho Y va a tener un largo de metro y medio, ¿vale? Esa es la medida que nos encargaron Un metro veinte, perdón, un metro con veinte centímetros Y de grosor tiene ni más ni menos que nueve milímetros Vamos a cortarla con extremo cuidado Recuerden que estas máquinas no son muy peligrosas Pero pues sí puede llegar a pasar algún accidente si no sabemos utilizarlas Y si no usamos nuestro equipo de protección Que viene siendo unos gogles y un cubrebocas para no estar inhalando partículas de madera La pregunta para este video es cuál es su modo favorito de lananza Chastifold Déjenmelo en los comentarios, los voy a estar leyendo todos También déjenme que otros proyectos les gustaría ver en este canal Recuerden que los voy a estar apuntando también, tengo ya bastantes Nada más tengan mucha paciencia porque sí los vamos a sacar todos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer estas piezas en MDF de 3 milímetros para poder pegarlo Ahorita les muestro bien cuál es la pieza Y pues vamos a dejarlos secar de dos a tres horas Y mientras también hicimos este que viene siendo pues la pieza completa de la punta al aro que tiene al final Ahorita les voy a mostrar cómo debería de quedarnos ya cortados Aquí están, ya los tengo cortados Y pues deben de embonar esta pieza aquí Y nos debería quedar de esta forma La verdad es que es un poquito difícil que embonen porque el margen de error es mínimo Bueno, tiene que ser mínimo Pero pues si nos pasamos tantito ya se echó a perder la pieza completamente Y hay que cortarla nuevamente Ahora sí las vamos a dejar secar toda la noche Porque pues es la zona principal de donde se va a estar sujetando nuestra lanza Fuera de cámara le sacamos el filo Y le hicimos estos pequeños semicírculos o más bien medios círculos Con ayuda de la cabeza dreamel del tambor de lija La verdad es que nos es de mucha utilidad Y la vamos a usar también porque vamos a emparejar estas partes de aquí Como pueden ver están disparejas Entonces lo que vamos a hacer es pasarle esta herramienta Para que agarren forma y se vea como si fuera una sola pieza Como les digo al usar esta herramienta Les recomiendo usar cubrebocas y lentes Ya que esta avienta partículas más finas que la sierra caladora Y pues para evitar que las inhalemos O que nos caiga alguna basurita en el ojo Les recomiendo utilizar el equipo de protección necesario Esto lo vamos a hacer también con mucho cuidado Ya que si le damos de más Podríamos hacer un hoyo feo en la pieza Y pues ya al final le vamos a dar con la lija Para que nos quede muy lisita Sin ninguna astilla o agujero Vamos a dejar igual el otro lado y el círculo de en medio Vamos a sacarle el filo también Más bien a sacarle el redondeado a la empuñadura Obviamente es una chamba muy ardua Ya que es una lanza Y a una espada a veces entre 20, 27, 30 centímetros Y pues a una lanza si le tenemos que hacer un poquito más de trabajo Incluyendo el círculo lo vamos a hacer con extremo cuidado Y pues terminando vamos a hacer algunas marcas con lápiz Como pueden ver ya me aventé algunas aquí Le vamos a cambiar por una fresa Para que podamos trabajar mejor Y pues este paso también hay que hacerlo con mucho cuidado Ya que si nos salimos del círculo O si le damos de más Podríamos hundir la pieza Y pues hay que procurar que nos quede lo más parejo posible Vamos a hacer la estrella también Que lleva ahí en la hoja Y pues unas líneas que también lleva aquí Que son especiales también Bueno son una marca distintiva de esta hermosa lanza Ya por último le vamos a dar una lijada Con nuestra lija del número 100 Recuerden que con ayuda de la plantilla Pueden hacer la lanza en el material de su preferencia Ya sea cartón, goma eva, etcétera, etcétera El límite es su imaginación Y ahora si amigos para empezar Con el pintado de nuestra pieza Vamos a darle primero con un poco de resistol Una capa de resistol a toda la empuñadura Más bien a todo este Pues si la empuñadura No se como bien se le llame Vamos a pintar la hoja La parte superior de la hoja con cromado Y algunos detalles en dorado Nada más que pues les recomiendo que primero hagan el plateado Y luego el dorado Porque aquí ya le eché encimita Pueden empapelarlo Pero pues como la dorada que tengo es acrílica No pasa nada Le vamos a dar otro pasón Y pues queda muy muy bien Por cierto Esa pintura acrílica La compré Parece que en un parisina Y la verdad es que salió muy bonita Aquí pueden ver que también el piquito que lleva en la parte de abajo Lo pintamos de color dorado Y se ve espectacular Me encanta De hecho recubre mucho mejor que la pintura en aerosol Que usamos normalmente Y pues aquí estamos pintando también unas partes que van de verde Igual tuvimos que hacer una combinación Ya que nosotros normalmente utilizamos el verde bandera Y el verde manzana Entonces tuvimos que combinarlo para que nos diera el color que necesitábamos Y pues también lleva algunos detalles en color negro También lo hacemos con extremo cuidado Para no pintar las partes que ya tenemos pintadas Como son las doradas Y pues la verde y la cromada Y pues con eso finalizaríamos nuestro trabajo Y así es como nos queda Bleeders Esta hermosísima lanza Chastiful 2.0 La verdad es que ya tenía muchísimas ganas de hacerla No sé si recuerden Algunos que nos siguen O si no pueden ir a ver el video Hicimos primero una versión Que obviamente todavía no teníamos la suficiente experiencia Y pues no nos quedó tan bien Y pues ahorita que me encargaron nuevamente hacer esta pieza Pues decidimos meterle toda la experiencia que ya tenemos Y la verdad es que me encantó el resultado Me gustó demasiado A ver si después me hago una para mí Porque me gustó La medida es de 1.20m Obviamente como les digo La plantilla la voy a subir Y ustedes la pueden hacer De la medida que ustedes gusten Pueden hacerla de 1 metro De metro y medio Ya dependiendo de ustedes Y pues recuerden también dejarme en los comentarios Que otros proyectos les gustaría ver en este canal Voy a estar echándole muchas ganas Para que sigamos trayendo el contenido Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho Activar la campanita Y compartir con todos sus amigos Bladers Espero que este video les sea de ayuda Y si les gustó mucho Pues también se vale que me dejen un comentario Diciéndome que les agradó Nos vemos en la siguiente Bye bye